Presidente, nuevamente es un acto de aniversario. Por suerte, con una tranquilidad un poquito mayor en cuanto a la pandemia, con otros registros, con otros resultados. Esperemos que la noche de ayer se haya desarrollado dentro de los cánones normales y que en los próximos 20 días no tengamos que lamentar algún aumento de casos. Si eso no sucede, yo creo que el Uruguay con el nivel de vacunación y con la tercera dosis va a encaminarse a una temporada turística bastante abierta y con un poco más de libertad. Y pensando en algún momento en aquello que declaramos el 13 de marzo del 2020, la emergencia sanitaria, empezar a dejarla de lado. Falta tiempo, hay que ver los efectos de la noche ayer, hay que ver los efectos de la vacunación masiva, pero los resultados hasta el momento son bastante auspiciosos. Obviamente, estamos mirando lo que pasa en otros países del mundo. ¿68 fiestas clandestinas? Me levanté temprano y leí los diarios, vi las intervenciones de algunas fiestas que fueron justamente intervenidas y sueltas. Hay gente que no entiende, hay gente que niega la redondez de la tierra todavía, así que imagínense. Por suerte, es mucho más la gente que en silencio se va a vacunar y es solidaria para con su gente y para con el resto de los uruguayos y por eso estamos arriba de un 70% con una segunda de dosis. Ah, no, no solo acá, no solo acá. Hay gente que no comparte y yo creo que no hay ningún tipo de duda respecto a lo que fue la pandemia y lo que es la vacunación. Creo que es muy simple, pero bueno, el derecho a manifestarse en contra siempre existe, con respeto, pero siempre existe. Hubo una molestia ahí también. Sí, sí. Yo soy presidente de la República y me tengo que cuidar mucho de lo que respondo y lo que hago. Lo habló con Martín Pereira, le planteó la situación que se había generado con los funcionarios públicos. No, no, a ver, ustedes que están todo el tiempo en la torre ejecutiva, dígame cuánto vieron, en qué periodo vieron tantas veces gremios y sindicatos reunirse con el presidente de la República, con el prosecretario, con el secretario. ¿Cuándo vieron? Nunca. El que quiere va a la torre ejecutiva y se reúne. Entiendo que la movilización, cuando hay un número de gente, a veces genera un poco más de visibilidad. Con respeto. Siempre hay un desubicado, pero no le podés echar la culpa a un sindicato o a un desubicado. ¿Va a recibir a la federación? ¿Le dijo algo de eso? Sí, siempre. Si bien el Fogata, Martín y toda esa gente han venido muchas veces como Federación de la Salud y han venido tantas otras como COFE y han venido tantas otras como PITCNT. Por supuesto, si hay un tema para tratar, estamos abiertos. No quiere decir que nos pongamos de acuerdo, porque eso se trata de la democracia, ¿no? Nosotros llegamos al gobierno con un plan, con una estrategia y la vamos a seguir. Presidente, presidente... Buen día, ante todo. Por último, una fecha patria como la de hoy, también es importante hablar del tema de la educación. La cantidad de jóvenes que no termina el bachillerato. ¿Se podrá vacunar a los ninis de bachillerato? A ver... Llegar a un porcentaje más alto, que es realmente desastroso, ¿no? Uruguay tuvo otro porcentaje que nos generaba orgullo a nivel mundial y de América, y hoy no lo tiene. Obviamente que las estrategias para acercar a esos adolescentes, a terminar ese ciclo de la educación, es de varias aristas. Obviamente es la valoración de la educación como una herramienta de superación, y eso no pasa siempre, ni le pasa a todos. Y segundo, también el ayornamiento que tiene que tener la educación para ser más atractiva y para que realmente sea un elemento superador en la vida de los chiquilines. Presidente, con respecto al tema Cardoso, con respecto al tema Cardoso, Germán Cardoso, Germán Cardoso, ¿por qué el tema se trató en la casa de Sanguinetti? En la casa de Sanguinetti se decidió que Germán Cardoso dejará el cargo, en la casa de Sanguinetti se decidió que Tabaré Viera asumiera el cargo del Ministerio de Turismo. ¿Por qué tomó tanto protagonismo el doctor Sanguinetti en este tema, y no tanto el Poder Ejecutivo? Eso es una afirmación más que una pregunta. ¿Te preguntaba? En realidad es una valoración que puede ser compartible o no. Lo que ustedes saben es que, de la misma manera que el recambio del Ministro Cardoso y el recambio del Ministro Uriarte, son cambios dentro del gabinete, pero que obedecen al Partido Colorado. Y en ese sentido, en esta situación particular que vivimos, nos pareció lo más sensato y lo más lógico. ¿Por qué particular? Porque es una situación particular, por todos los elementos que rodean al tema. Y simplemente un matiz con la afirmación que tú hacías. Lo que hace el Presidente Sanguinetti o el Partido Colorado es una sugerencia. La aceptación le corresponde al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República. ¿Usted pudo hablar con Cardoso finalmente como quería hablar? ¿Hubo más explicaciones de Cardoso? Yo hablé con Germán. ¿Renunció o lo hizo renunciar? Hablé con Germán de manera personal que obviamente la conversación queda en esa razón. ¿Usted le pidió la renuncia? Ayer yo salía de la Federación Rural y les había dicho a los colegas tuyos, no me acuerdo si tú estabas, de que no hacía declaraciones ayer. Y me abordaron, y como que siempre nosotros hemos mantenido una cordialidad en ese sentido. Si decimos no hacemos declaraciones, ¿por qué iba a hablar con ustedes? La dejábamos pasar. Se te adelantaron los colegas y yo la contesté ayer. ¿En qué queda lo de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a que tiene que ver el cierre? ¿Alguna moña puedo hacer? ¿En cierre de lo que está? ¿Perdón? ¿Abran, abran, por favor? Yo creo que hubo una reacción muy genuina y muy oportuna por parte de senadores, básicamente del interior y los intendentes del interior, quejándose de esta decisión desde mi punto de vista. Si bien es un poder separado, tengo la posibilidad de opinar desacertada. Ya hace algún tiempo se habían cerrado 13 juzgados en el interior, estamos hablando del quinquenio pasado, y no nos pareció oportuno. De la misma manera esta tampoco. La calle, volviendo al tema de educación que le había preguntado, ¿le entusiasman los cambios que se vienen para todo el tema de los planes de estudio, especialmente también el bachillerato, pero otros planes también? Me parece lógico, me parece más adecuado a los tiempos que vivimos. Yo como padre de adolescentes, que el año pasado unos y este año otros tuvieron que elegir, cuando la vocación no es del todo clara, quizá a uno se le amputa seguir teniendo esa visión más abarcativa de las materias para tomar una decisión posterior, si es que uno piensa continuar estudiando sí, me parece lógico. ¿Qué pasa en la directiva del INSA, presidente? ¿La qué? La continuidad en la directiva del INSA, ¿cuál va a ser? La gente hablando se entiende, se tiene que entender. Y si no se entiende, tomamos decisiones. ¿Pero qué opinión le merece la opinión de Manini Ríos? Ya hablé con Manini de este tema, personalmente. Yo creo que hay temas que hay que tratarlo de manera cuidadosa por tratarse de seres humanos. ¿No va a haber relevo? ¿Sigue la directora? Ni reafirmado ni lo deja de estar. Yo no lo puse nunca en duda. Eso se lo tendrían que preguntar al general Manini, que fue el que lo puso en duda. ¿Usted cómo valora el funcionamiento del INSA? Obviamente, uno necesita armonía en el gobierno, necesita actuar en equipo. Entonces, mi abuela siempre decía que vos podés llevar el caballo hasta la caña, pero no lo podés obligar a tomar agua. Entonces, uno trata de hacer las cosas bien, uno trata de ayudar. Si finalmente los equipos no se entienden, en realidad no es un perjuicio para el equipo, es un perjuicio para la población. Así que hasta ahí, hasta ahí, es que les puedo contestar. ¿Usted cómo valora el funcionamiento del INSA hasta ahora? ¿Hay un seguimiento? Por supuesto. Y reuniones también. ¿Y cómo lo valora usted? Cuando hay malos entendidos en un equipo, obviamente, genera distorsiones en el funcionamiento. ¿Se cambia la fecha? No, ya está. Dejá lo demás, porque si no... Dejá lo demás, porque si no... Dejá lo demás, ¿cuál es el próximo objetivo en porcentaje y en edad de personas? No, la edad es la que están al día de hoy y, obviamente, la mayor cantidad de tercera dosis. Ese es el objetivo. ¿Para lo demás? ¿Para lo demás? ¿Todavía no está? Sí, ya sé, pero bueno. No, todavía no está. Y bueno, yo no soy científico. Pregúntenle a los científicos y ni siquiera en el mundo todavía están. ¿Si fuera por usted, sí se va a quebrarían? ¿Qué? ¿Si fuera por usted? No está decidido. ¿Cómo va a decidir? Cosa que no se sabe si causa buen efecto o si es necesario. Presidente, ¿qué opinas? Me estaría timbiando la salud de los bolígrafos. La investigadora que propone... ¿La apertura de fronteras dijo que hoy tal vez iba a estar firmado? Yo sé que somos muchos, pero si hacemos una cada una mejor, porque si no, así participa todo. ¿Y a propósito de ese tema se conoce que hay un repunte de la variante delta en Argentina? ¿No es muy riesgoso el momento? En realidad, la apertura de fronteras es para la gente que está vacunada, ¿verdad? O sea que no hay un riesgo mayor. Presidente, una última pregunta por lo menos de mi parte. ¿Qué piensa de la iniciativa de colocar o instalar un polo logístico y un puerto seco aquí en las instalaciones de la Asociación Rural de Florina? Estoy en contacto con el tema, me falta profundizar más. Hoy vino la gente de la acción a invitarme a compartir sobre muchas cosas y entre ellas sobre eso. Muchas gracias, Chiquilín. Una más, una más. Presidente. Los cableoperadores han presentado su preocupación porque no sale la ley de medios. ¿Qué pasa con esto? Es bastante justo lo que están reclamando y hay discusiones a ver si se introduce algo al respecto en la rendición de cuentas. Estamos viendo.